Aquí cuando un director de una televisión pública levanta un teléfono porque le llama a un político, normalmente, ¿cuál es su reacción? Acojonarse. Televisión española ha sido siempre una televisión privada del gobierno que le costó. ¿Me pusieron a mí en la 2 o pusieron a alguien de su banda? En España hay un exceso de televisiones públicas. ¿Pero qué hay que hacer es cerrarlo? Si no vale empanada.